Es el momento en que te vi frente a frente Ahora mismo 39.2 de sensación térmica, señora Poesiana, con calor le digo. 39.2 a las 7 y cuarto, 7 y 25 de la tarde. Imagínese, porque estamos en vivo, ¿no? Sí, estamos en vivo. Estoy loca de ser. Entonces es el momento ideal para compartir con ustedes una copa, un vaso de pico dulce. Ahora también para beber, sí, podés preparar tu refresco con la nueva bebida pico dulce, sabor naranja y manzana, y su tradicional sabor pico dulce, que es este de coro rojo. Date un pico de fresjura con bebida en polvo, pico dulce, pico dulce, siempre, siempre está con vos. Atención que enseguida leemos los mensajitos que tenemos de todos ustedes.